Hola familias, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a realizar títeres con materiales reciclables. Reciclar es muy importante para preservar el medio ambiente. Los materiales que vamos a necesitar son rollos de papel higiénico, tapas de botella con un orificio en el medio, hilo y tanza, tijera, pegamento, hojas de colores, cinta de papel, pincel y pintura, y una rama. Tomo dos rollos de papel higiénico y uno lo corto por la mitad. Le hago unos orificios para colocar la tanza. Lo pinto, lo decoro, y un poco de hojas de papel higiénico y uno lo corto por la mitad. Uno la cabeza al cuerpo Hago una cruz con las ramas y la pedo con cinta de papel Y con la tanza los voy a unir al objeto Y así queda nuestro títere, ahora ya están listos para jugar